Iluminó con el Sol de México, elegantísimo, el bronceado, terno, negro, más de 8000 personas coriaban las canciones del Papi Ricky de Luis Miguel. Cerca de las 9.50 de la noche, vistiendo un elegante traje negro, el Sol de México hizo su aparición en medio del escenario, ante más de 8000 personas que se dieron cita en el Jockey Club del Perú. El tivo mexicano inició su presentación con el tema Mujer de Fuego, luego vendría Suave, uno de sus clásicos que hizo delirar al respetable. Este concierto, que formó parte de la gira de Hits Tour 2013, duró más de hora y media. Sorpresivamente, el cantante se mostró cordial y compartió como nunca antes con su público. A mí me da risa lo que son.